En la América demuestra que hasta en rumores es muchísimo más grande que todos los equipuchos de la Liga MX. ¡Nieguemelo! Dos brasileños están al pendiente de lo que pasa en el nido de Coapa. A Miguel de Lera me lo insultaron en España. Y se dieron a conocer detalles del sucesor de Renato Ibarra. Toda esta información y más en este nuevo y bello nido del guapi. Soy Andrés Olmos y comenzamos. La semana pasada hubo muchos sentimientos encontrados en América. Por un lado, por fin, se dio el regreso del equipo a las canchas y mostraron un gran rendimiento. Pese a que el Toluca se mostró con un nivel que no te lo afirma ni el equipo más jodido de la Liga de Expansión. Pero que se puede esperar de un equipo que dirige el Checo de la Torre. Está más muerto que su paso por selección mexicana. ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Posterior al encuentro, nuestro Gio Brandi dos Santos demostró que si juega como es popular, hasta a Ronaldinho se le caen los calzones. Si no es que esos se los quitaron en la cárcel de Paraguay. ¡Qué galán! En redes sociales, el mexicano posteó una foto de regreso a las canchas y adivinen quién le comentó. Nada más y nada menos que uno de los mejores laterales de la historia, el brasileño Dani Alves. El mensaje fue más bien un saludo para el hijo de Cicinho. Pero ya que no nos rinden en la cancha, ojalá Gio la haga de representante y convenza a Dani de jugar de la América. A ver si él sí puede mandar a la banca con la guilar, por favor. Ese brother tiene pinta de que hasta con los hijos de Ochoa va a jugar. ¿Que no te da vergüenza? Sí. ¿Entonces? Me la aguanto. El otro brasileño que se vio involucrado con las águilas fue el extremo del Chelsea, William Borges. Para que se calen el nivel de rumores, ¿eh? Nada de quemar con Fabián y esas porquerías. ¿Qué es eso? ¡Esta chingadera yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! El viejo conocido Rosinei tuvo una charla con un medio fandom de la América. El contención sonrió como niño al ver que su compatriota William se unió a la transmisión. Y tras el ofrecimiento que le hicieron de jugar a futuro con las águilas, el volante simplemente mandó un emoji con el pulgar arriba, ¿eh? ¡Qué obvio! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Cabe recordarles que el brasileño termina contrato con el Chelsea. Así que, Santi Baños, ya te hicieron todo el trabajo, papá. Mueve esas pompis y fírmalo. Sería el reemplazo perfecto de Renato, aceptémoslo. ¡Ah, sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! Y ya que hablamos de Renato, Miguel Herrera ya dijo que es muy probable que no se ocupe la plaza de extranjero que dejó libre el ecotoreano. ¿Por qué? Pues porque al parecer ya somos igual de pobres que el de Fese Juárez. ¿Yo qué? En las semanas especuló que Brian Trejo del Atlas interesaba al club como un tipo de intercambio a préstamo por Renato, pero hasta el momento no más nada. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y para cerrar este nido del guapi, estoy un poco ofendido, ¿eh? Porque en España insultaron a Miguel Herrera. En un programa deportivo entrevistaron al piojo y en vez de analizar su estrategia, su táctica o su trayectoria, prefirieron burlarse de él por su físico. Lo llamaron obeso de una forma nada respetuosa. Y sí, 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 aquí le han dicho peor, pero ¿esos güeyes qué? Primero que aprendan a hablar bien. Bastante tenemos con sus doblajes horrendos. ¡Hostia, pero qué coño! Hasta aquí este video. Recuerden que el martes 7 de julio, como parte de la Copa por México, a la América le toca ver a su hijo y darle su respectiva manutención. ¡Una metida de chile! Para el sábado 11 de julio, les tocará su turno a Los Salados y Corona 200 de Cruz Azul. Ganar ambos partidos es importante, ¿eh? Me vale 3 hectáreas que son amistosos. ¡Uy, qué premio dobles! Les dejo mis redes sociales para que me sigan e interactuemos. Yo soy Andrés Olmos y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!